Yo seré primero en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no salga y otra vez sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos yo no necesito nada, solo tú estás en mi mente Un día, cuatro, cerveza, cuatro, dos, gracias, un mandato Yo los puedo ver, yo lo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Ya les digo, soy tu aprendido, que no te iré, soy feliz Pero que también te pase, te ganas Y siempre me sigues en mi mente Puedo seis meses y por fin volver a verte Llegar a te ver Yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero